¡Vamos! ¡Vamos! Ni yo supe a dónde iba ese día. Después de llegar al archivo me despreciaron mis colegas. Hay que tener en cuenta que este fue el primer archivo de la dictadura que se encontró en América Latina. El coche se riza un montón así. Y después preguntando, preguntando, uno no me quiere decir nada y por ahí salió uno que me declaró. Acá están trayendo los papeles de investigaciones y van a quemar todo. Y eso me apuró. Comencé a escribir, repasé la nota. Ahora sí, José de Vaga, que era diputado y presidente de Derecho Humano. Le llamé por teléfono, vino junto a mí. Él se olvida de eso. Cree que yo le mandé la nota. Él vino junto a mí. Yo alquilé una piecita cerca del cuartel. Y ahí le recibí. En la cama nos sentamos juntos. Le conté verbalmente y le entregué la nota. Y a mí me mandaron castigado en Fulgencio Ñegro. Judición de casa. No quería trabajar ahí, no le conté a nadie de mi situación. Yo le recibí al juez. Y le dije, está el director allá en el fondo que manda más que yo. No, yo soy el jefe de ustedes. Y no se preocupe de eso. Me dije, yo le voy a defender. Entonces le llevé en el lugar que yo le indiqué por mi informe. Y encontramos, porque estaba cerrado con candado grueso. Encontramos que estaba candadeado. Entonces yo le llamé al herrero que venga a cortar el candado. Y entramos. No me acuerdo quién me dijo. Este comisario primero. Y entré primero yo. Y después entraron unos cuantos. Y a mí me asustó lo que había adentro. Todavía después de tanta quemazón. Si se iba a quemar todo eso, no íbamos a tener un recuerdo de esos tiempos. Ellos interpretaron una traición. Traición a la institución, a la patria. Creen. No sé si es la institución o a la patria. Pero traidor me dicen. Se levantaron todos de investigaciones. Me gritaron todos. Y Francisco José de Vargas dijo al ver el montón y lo que se haya quemado. Dijo. Pero este comisario será algún arrepentido o qué. ¿Por qué voy a arrepentirme yo si yo me siento en ese momento tan alegre que se está entregando el archivo del terror? Un alillo era. Este es el festejo de mi cumpleaños, dije yo. Y después ya vino la orden. Que me vaya lejos. Después de venir ya era retirado. Hasta los antiguos me gritaron. Que yo soy un traidor. Acá viene el archivo del terror. Pero no me preocupa nada de eso. Yo espero de que a mi familia le honre, le enseñe lo que tiene que hacer en la vida. Que después ahora se va a reconocer. Después de morir recién no se reconoce el valor de cada uno. Yo recibía a los presos. A este no se le va a anotar el libro de novedades. Ese yo sé que a la madrugada se va a llevar a matar. También matan occidentalmente, vamos a decir, porque quieren sacar algo de él. Los ahogan del agua sucia. Y cuando están ahí en la pieza esperando ese paso, se chocan por la pared. No saben qué hacer. Dónde va a esconderse de ese castigo. No va a salir, no va a saber, no va, no va. Es lo que piensa más que va a morir ahí. Escriben todo por la pared. Alguno gasta su dedo para escribir con su sangre. Todo era tristeza para mí. Yo no era para eso. Yo me considero policía de vocación. Ninguno otro. Camarada ni colega mío, no tengo que hacer lo que yo hice. No me interesaba la consecuencia. Porque cuando egresé me mandaron a investigaciones. Ahí sufrí mucho. Yo veo cómo proceden por los nuestros hermanos. Sí. No haographic o sufrí mucho de las chicas. Gracias por ver el video.